Ay, yo quiero llegar a mi amiga Potaxi Como siempre, se demora muchísimo, muchísimo Bueno, yo creo que igual aquí ya tengo todo listo para su limpieza facial Ay, ahí estás Llegan súper tarde para tu limpieza Sí Ya sabes, ya sabes que tengo todo listo para hacerte tu limpieza facial Sí Bueno, ¿traes, traes como lavada la carita? ¿O no? ¿Te olvidaste? No, no te preocupes, yo te la lavo, ya sabes que Potaxi es para siempre, para siempre, ¿verdad? Eso, dame, dame el mic Muy bien, mira, justo tengo Este jaboncito Para lavarte la carita La carita, la carita, la carita A ver, entonces, te voy a aplicar Un poquitito Y con un palito de agua, haré más espuma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cuéntame ¿Qué chismes me traes? ¿Qué chismes me traes? ¿Qué te parece? ¿Qué chismes me traes? Bueno, igual Creo que eso ya se veía venir Vamos a lavarte muy bien todo, todo, la calita, la calita este es un jaboncito hidratante muy bien, muy bien ¿me esperas un ratito? si, quiero lavarme las manitos y ya te vengo a sacar todo eso de tu carita dale ok, si, o sea, eso no te va a resecar la piel y nada y ya traigo yo las manitos súper limpias oye, no sabes te extrañé mucho si, es que ese viaje que tuve fue bien cargado si, pero te extrañé mucho y es igual hacer locuras contigo que con cualquier otra persona no, para nada vamos a limpiarte la calita con estas toallitas ok como puedes ver son refrescantes a ver sí, con esto va a salir todo tú confía en mí aparte son súper gruesitas claro a ver vamos a quitarte todo por acá por acá te voy a hacer una pregunta sí es que te fue y ¿qué pasó con ese chico que me contabas? no valía la pena pero o sea, ¿qué te dijo? ¿qué hizo? te quería besar en la primera salida ay, no no que es súper triste porque llevaban meses hablando sí ay, no bueno ignora, ignora, ignora yo no le voy a solar ese tipo de gente no vale la pena te limpio la carita la carita la carita la carita tucu 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 acá traes un poquito el gabón muy bien excelente a ver déjame ay, tengo una pelucita a ver déjame tocarte perfecto lo que voy a hacer ahora es aplicarte las mascarillas te traje unas mascarillas que como potaxi sé que te van a encantar vienen directamente desde el pueblo de a ver déjame tocarte a ver déjame tocarte miren a ver déjame tocarte mira es la mascarilla botaxi y te traje también con este que son para las hogueras 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 primero en esta porque el otro va encima ok a ver si las puedo abrir así o si ocupo una tigera, vale yo creo que sí con una tigera a ver vamos a cortar mejor así, mira vale, te voy a aplicar mira hacia arriba te voy a aplicar este así te voy a aplicar este por acá eso y el otro por acá, por acá se sienten súper, súper fresquitos ¿verdad? sí, por eso yo te los elegí para ti vale, ahora vamos a abrir esta hondra con mucho cuidado que la corte ok a ver a ver, a ver vamos a quitarle todo todo, todo, todo ese exceso ya está lista bueno, este trae como dos capitas tengo que retirar voy a retirar y este es el caso listo listo te lo voy a aplicar a ver perfecto perfecto mira todo ese suerito que trae la mascarilla sí, es que es una mascarilla que trae ácido hialurónico trae colágeno también sí, es muy muy bueno también y hace la mía sí te preguntarán por qué hablas un poquito raro es que tengo una herida en la boquita aquí adentro horrible de hecho se la caco medicina sí, amiga sí, por eso no imagínate bueno ya te dije para vernos hoy no porque es que antes estaba muy muy mal sí listo ya dejo ahí un ratito ya estuve y bueno si es 15 minutos vuelvo sí voy a seguir trayendo las cositas y ya regreso vale veo que te estás durmiendo ya regresé sí, ya regresé a ver yo creo que ya sí, es igual o sea esa mascarilla es para que esté como media hora pero bueno no tenemos tanto tiempo así que yo te la voy a retirar te parece vale, a ver excelente si gustas te la pongo en la bolsita no ok pues no sé solamente pregunta pregunta vale y ahora los parchecitos sí a ver este muy bien acá tenemos un parchecito y el otro por favor muy bien acá están los los dos parchecitos estos tampoco ya no sirven vale bueno entonces ya que tu carita está bien bien hidratada es el momento para aprovechar y hacer unos masajitos 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 a ver a ver relate 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 por acá por el cuello eso muy muy bien pero perfecto y ola hay que dejar que absorba un ratito te parece o quieres que te pase un secador por tu carita como un ventilador si vale déjame te los traigo para que estuve mas rápido o bueno para que seque mas rápido y entre profundamente en tu carita ok mira por acá lo tengo es este ventilador de puerca a ver vamos a prenderlo y congén congén sos congén congén suficiente, tampoco quiero que se te seque la carita al extremo ahora te voy a aplicar una cremita hidratante vale esta de acá es nueva y es para piel sensible es deliciosa en la carita espero te guste a ver voy a sacar un poquito ay listo vamos a difuminar por la frente por los cachetes por las ojeras tu nariz tu nariz tu mentón un poquito por acá tu carita muy bien si que tal como la sientes si eso es lo que a mi me encanta que se absorbe demasiado demasiado rápido en la carita si si es una crema un poquito costosa pero vale la pena en realidad totalmente si bueno ahora quiero mostrarte este de acá que es para tus labios es un bálsamo potencia de hecho te lo quiero regalar si yo tengo un igual y quiero que este sea para ti ok a ver pon tu boquita de hecho este es un bálsamo es un bálsamo de cacao es muy muy bueno mira si te lo voy a dejar justo aquí perfecto bueno y casi eso sería todo si 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 te parece que te peino un poquito quieres si ya ya terminé si todo valero mucho es que a quien no le gusta una limpieza facial es lo mejor vamos a peinarte un poquito por acá vamos a peinarte 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 Listo Bueno, espero vuelvas A mi salón No, mentira Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vemos algo Salimos Cosas de potaxias Así es Yo diría que podemos ver una peli ¿Te parece? Sí, oye, ¿quieres dormir? O vemos una peli Y hasta donde te dé el sueño Y ya, si no, yo la continúo Bueno Te quiero mucho, amiga Mis amores Bellos, hermosos, preciosos En este video no quise hacer la intro Porque Y pues nada Quiero que comience el video de frente Y si se dieron cuenta en este video Hablo un poco raro, no sé si se dieron cuenta Pero es que tengo una herida En la boca, miren Así se ve No les muestro más Porque es horrible Y no saben la incomodidad que tengo De hecho, como les mencioné En el repli Estoy con esta medicina Medicina Y no puedo hablar bien No puedo sonreír Ni nada Porque Siento que Se estira Pero bueno Si tienen consejos de cómo eliminar esas cosas Déjenme saber en los comentarios De igual forma Espero les haya gustado el video Vi que les gustan mucho Mis limpiezas faciales Así que he pensado en hacer Más limpiezas Pero con diferentes cosas Temáticas Y así Te quiero mucho No olvides suscribirte Dejar tu comentario Tu like Todo Y nos vemos en un próximo video Te quiero mucho No lo olvides Y no olvides Que eres una persona Súper importante Y que cualquier proyecto Que tengas en mente No te detengas Por lo que dirán De las personas Ellos no te van a dar el dinero Así que Tú puedes Bye corazón de velo Ni siquiera Poder un beso bien ¿Qué es eso?